Me llamo Guillermo Rodrigo Tárrega y estamos en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, Centro Mixto del CSIC y la Universidad de Valencia. Yo soy Rosa Márquez Costa y yo trabajo en el grupo de diseño de Biosistemas en el laboratorio de Guillermo Rodrigo. Con la última pandemia quedó claro que había una gran problemática con el tema de los test. Era necesario desarrollar sistemas que fueran rápidos, precisos y eficaces. Nuestra investigación se basa en el uso de las tecnologías CRISPR para detectar cadenas de ácidos nucleicos. Estas cadenas de ácidos nucleicos se derivan de un virus en particular y por lo tanto si somos capaces de detectar una determinada secuencia podemos saber si en la muestra hay determinado virus u otro. Nuestra tecnología es muy versátil y puede ser aplicada para detectar diferentes virus tanto de RNA como de DNA y también para identificar diferentes variantes dentro de un mismo virus. Y sobre todo lo que podemos es detectar de manera simultánea diferentes secuencias de virus y lo que en un futuro queremos también es ampliarlo a ya sea diferentes patógenos o incluso diferentes mutaciones humanas. Una segunda ventaja es que nuestro sistema de diagnóstico es un diagnóstico rápido y de fácil uso que podría ser incluso usado en sistemas point of care. Se puede rediseñar para cualquier tipo de virus que en un futuro pudieran causar una crisis de salud pública ya que solamente rediseñando un RNA guía de la reacción podríamos tener un nuevo sistema totalmente diferente al actual. Hemos hecho ensayos preclínicos con muestras hospitalarias siendo capaces de discriminar pacientes que tienen la enfermedad y pacientes que están sanos. El campo de aplicación realmente sería muy amplio dado que el sistema de diagnóstico abarca tanto epidemiología, ámbito sanitario, veterinaria, agronómica. Nuestra plataforma no requiere grandes aparatajes es muy versátil y solamente se basa en reacciones moleculares por tanto ofrecen una ventaja competitiva frente a otros sistemas que están actualmente en el mercado como por ejemplo la PCR conciutiva. Y ahora mismo lo que estamos buscando serán diferentes empresas farmacéuticas biotecnológicas que nos puedan ayudar a lo que es desarrollar un prototipo que pueda estar más cerca del mercado.